Dando vueltas a la plaza de la desilusión Aceptando el impulso del viento Sin saber a dónde irás Sin poder hablar Abre de par en par tus ojos Y mira a tu alrededor Que aquí la peña vacila Y tú ya no podrás pasar No podrás pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Como un águila en el cielo es la libertad Como peces en el agua no nos moveremos Si nos intentas, planeta Para enseñarnos a matar Esta no es la guerra Que queremos defender Primero está el pan y el vino Y tú ya no podrás beber Como lo hiciste ayer No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Esta no es la guerra que queremos defender Primero está el pan y el vino y tú ya no podrás beber Como lo hiciste ayer No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Pasar de él No podrás, no podrás, no podrás Junto, junto